¿Sabías que el Tren Maya es el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo de nuestro país? Este proyecto consiste en un nuevo servicio de transporte férreo que interconecta las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán. El Tren Maya se basa en un modelo de desarrollo sostenible que impulsa el crecimiento económico sin descuidar el medio ambiente. Como por ejemplo la creación de corredores ecológicos en el margen de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Esto para contener la presión del crecimiento poblacional y la actividad humana. Este proyecto plantea detonar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Así como proteger el medio ambiente de los estragos que produce la invasión humana y las actividades derivadas de la precariedad económica como la tala ilegal o el tráfico de especies. Si quieres conocer más sobre este gran proyecto, síguenos en nuestras redes sociales y ya sabes, invierten en el Caribe Mexicano. Gracias. Gracias.